Dime que crees en lo nuestro Dime que no es verdad Que tu piensas en mis besos Que no quieres olvidar Como le digo a mi recuerdo Que no te piensen más Como le explico a mi cuerpo Que no te vuelva a tocar Traicioné tu confianza, lady Acabé con tu vida, baby Fui todo un idiota y no te supe valorar Nunca vi lo que fuiste, lady Me ganó el egoísmo, baby Te robé las alas, te perdí en la oscuridad Perdóname, quiero volverte a tener Aunque sea una noche sola, una noche más Perdóname, no te voy a perder No pienso dejarte ahora, tú vas a volver Quiero que escapes una noche conmigo Volvemos juntitos, me entregues tu boca Volvamos al sitio donde esta noche nos besamos, baby Yo sé que tú quieres volver, perdóname Perdóname, si te digo la verdad me equivoqué Si quieres volver a hablar te buscaré Porque yo digo lo que siento Yo te lo juro soy sincero Te lo pido, contesta, lady Por favor no te alejes, baby Quédate a mi lado Que sin ti no puedo más Quiero que me perdones, lady Que lo nuestro ya pues es, baby Que recuerdes lo lindo, nuestro amor no va a acabar Perdóname, quiero volverte a tener Aunque sea una noche sola, una noche más Perdóname, no te voy a perder No pienso dejarte ahora, tú vas a volver Perdóname, si te digo la verdad me equivoqué Si quieres volver a hablar te buscaré Porque yo digo lo que siento Yo te lo juro soy sincero Perdóname, si te digo la verdad me equivoqué Si quieres volver a hablar te buscaré Porque yo digo lo que siento Yo te lo juro soy sincero Perdóname, quiero volverte a tener Aunque sea una noche sola, una noche más Perdóname No pienso dejarte ahora, tú vas a volver Perdóname